buenas tardes doctores bienvenidos sean ustedes nos da gusto que nos acompañen una vez más a este webinar mi nombre es cecilia aro y soy asesor de implantes estoy para servirles junto con mi equipo estamos para atenderles en tijuana rosarito tecate encenada mexicali y los algodones antes que nada quiero hacerles una invitación doctores a corea como ustedes saben en hallos en austen cada año realizamos un congreso internacional y en el 2021 nuestro world meeting será en corea donde pasaremos una semana llena de experiencias enriquecedoras con conocimiento científico con actividades culturales y tendremos la oportunidad de conocer la nueva planta de austen en seúl podrán ustedes conocer colegas de todo el mundo y hacer nuevos amigos con una experiencia única e increíble y lo mejor de todo doctor es completamente gratis en la compra de un paquete de implantes como como ustedes ya saben todos nuestros paquetes ya tienen incluidos los vuelos redondos tenemos vuelos redondos saliendo desde los ángeles o desde ciudad de méxico y pueden ustedes y obtener paquetes ya sea de sólo implantes o implantes más material de rehabilitación nuestros paquetes de congreso mundial ya incluyen vuelo redondo hospedaje alimentación tours y por supuesto la visita a la nueva planta de poste manejamos paquetes con un plan de financiamiento por supuesto sin ningún sin ningún este sin ningún interés es este y también manejamos todos los paquetes a meses sin intereses pregunten a su asesor más cercano por más información de cómo obtener su paquete a corea 2021 también como ustedes saben doctor es nuestro typer kit es un kit quirúrgico y protésico cada una de nuestras fresas es para es para un fresado de 70 usos el protocolo de fresado es muy muy sencillo y muy práctico y el protocolo es máximo para 3 en 3 pasos por lo cual usted aporta tiempo en el tiempo de su cirugía obtiene menos calentamiento del hueso y por ende previene necrosis ósea también lo puede obtener completamente gratis en un paquete de 20 implantes así como manejamos diferentes otros paquetes donde en la compra de una cantidad de material de rehabilitación lo puede obtener sin ningún costo y nuestro hueso a os doctor es hueso bovino el tamaño de la partícula es de punto 25 a una micras y tiene una estructura micro micro porosa plidimensional ideal para preservar el volumen y la elevación del seno y manejamos dos presentaciones manejamos la presentación de un cc en 1200 pesos y la presentación de 12c en 2000 pesos y sin más este preámbulo cedo los micrófonos a mi compañera grecia para que nos presente a nuestro ponente del día de adelante grecia gracias y buenos días a todos sean bienvenidos a un webinar más de hyacinth hoy vamos a tener un tema un poquito diferente y bastante interesante vamos a hablar un poquito acerca de fulcrum implant esperamos que sea de su agrado por favor no olviden mantener sus micrófonos apagados durante la ponencia y por favor las preguntas que sean son hasta el final por favor escríbanlas en el chat y yo se las haré saber al doctor sin más por el momento doctor bienvenido sea este es su webinar muchas gracias bienvenidos a todos espero que esta plática pues sea de su agrado y que sea lo suficientemente interesante para no quedarnos dormidos verdad muchas gracias por la oportunidad a hyacinth mi nombre es el doctor césar cimental radico aquí en la ciudad de tijuana vengo de la ciudad de octemo chihuahua pero aquí radico de ese tiempo el tema de hoy es un tema un tanto interesante pero a su vez también radical hay muchas personas que de repente preguntan bueno y por qué porque el septum implan o el fulcrum implan que es lo que tiene diferente les quiero hablar un poco acerca de este curso este tema fue un tema que se dio hace seis años en la universidad de loma linda pero un tema corto en un tema de 25 minutos a lo mucho porque lo que se quería o lo que se interesaba en este caso era proponerle a los doctores otras alternativas no voy a empezar con esto miren esta imagen que todos están viendo aquí creo que es muy una presentación o sea no sabe cómo que esté presentando nada A ver. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, como les decía, esta imagen es una imagen muy común que hemos visto, ¿no? La imagen clásica de un implante inmediato anterior. Van a decir, bueno, que no vamos a hablar de otro tipo de técnica, pues sí, así es. Pero esta es la base de esta técnica, ¿no? Es un implante inmediato. Estamos muy acostumbrados a ver casos como este en donde creo que todos ya hemos ido a alguna conferencia o hemos obtenido alguna información acerca de esta técnica en donde hacemos una colocación inmediata de implante en el segmento anterior. Hay muchos doctores con ciertas tendencias, con ciertas otras alternativas para la misma técnica, pero en general es lo mismo, ¿no? Es colocar un implante cercano a la cortical palatina, el alveolo, y hacer un injerto óseo en el segmento anterior de ese mismo alveolo, ¿no? Creo que todo el mundo lo conocemos. En la imagen podemos ver ahí incluso un injerto de tejido conectivo, ¿no? Para preservar esa zona. No voy a hablar de ese tema, pero les voy a presentar algunas imágenes de un caso similar para que entendamos de lo que estamos hablando. Este es un caso muy común, es una extracción simple, una extracción sencilla, un caso de un diente que no se podía rehabilitar y se decidió hacer la extracción. En el cuadro número 2 pueden ver ahí incluso en el lápiz radicular o lo que es el alveolo correspondiente al lápiz radicular, un fragmento de buta percha, incluso en esa zona. Todos conocemos la técnica, creo, que es el tomar el remanente óseo palatino para obtener la estabilidad primaria del implante. En la cuarta imagen podemos ver el implante ya colocado y el inicio del injerto óseo, muy similar a la imagen que vimos previamente, ¿no? Después, bueno, ahí estoy acomodando el injerto óseo, en este caso pusimos a óseo y mi técnica, digo, para quienes tengan alguna idea de cómo hacemos la provisionalización inmediata, pues es de esta manera, coloco una malla de teflón encima del abatment, hacemos la colocación del implante, perdón, del provisional, para al final obtener esta situación muy común, ¿no? Tengo aquí otras imágenes de este mismo caso. Insisto, este es un caso muy común, es un caso muy simple, muy sencillo, que creo que todos ya hemos visto casos como este, hicimos la extracción, se coloca un abatment provisional, me gusta mucho utilizar este tipo de provisionales huecos, que vienen estandarizados en medida y en color, se recorta, se provisionaliza, y al final de la prótesis, al final de este caso, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy hablándoles de un implante inmediato en el segmento anterior, si no es el tema de hoy? Bueno, esto es muy importante. En realidad, ¿cuánta porción, cuánto porcentaje de ese implante que hemos colocado está en contacto con el remanente óseo? La imagen que vimos de lado, la primera imagen que les mostré, yo aquí la tengo, esta imagen, se ve muy sencillo todo, ¿no? Se ve que es muy obvio y en teoría, pues, pareciera que todo está perfecto. Pero, sin embargo, si vemos en la imagen inferior, obviamente es un caso exagerado este, ¿no? Pero, si vemos en la imagen inferior, estamos viendo que en realidad el porcentaje de contacto de las cuerdas del implante hacia el remanente óseo palatino no es como uno se lo imagina. La verdad es que tenemos una retención mecánica primaria, que en realidad es eso, simplemente mecánica. Está sostenido con las últimas cuerdas del implante y el resto es un infecto óseo, ¿no? Les voy a ser honestos, es una imagen que es exagerada, ¿sí? Obviamente podemos elegir un implante más ancho ahí, pero este es el fondo del tema. ¿Cuánta retención tenemos, cuánta retención primaria tenemos para poder dar estabilidad a este implante y poder dar la garantía de que nuestro procedimiento quirúrgico va a tener éxito o va a ser un fracaso rotundo? Todo en esta vida es cuestión de perspectiva. Voy a cerrar aquí una ventanita, perdón. Todo en esta vida es cuestión de perspectiva. Procuremos tener un buen ángulo, ¿verdad? Esto es muy importante. Cuando yo presento un caso como este, en donde quiero colocar un implante en la furca, ¿sí? Cualquier persona lo ve y dice, es imposible. Estás trabajando en un remanente oso mínimo. Esta imagen que están viendo ahorita aquí es en donde se muestra los remanentes de la cresta ósea interradicular e interdental. Está marcada aquí, voy a tratar de... de marcárselas, espero no estar borrando nada. Esta es la cresta interradicular y esta es la cresta interdental. Creo que todos la podemos identificar aquí. Obviamente varía, varía en volumen, varía en número. En este caso es un molar con cinco raíces, con cinco remanentes radiculares. El segundo molar, bueno, vemos que están fusionadas, etc. Todos los casos son distintos, pero la importancia de esta técnica es porque lo que queremos es buscar alternativas para cada uno de nuestros casos. Muy bien. Esto es muy importante. Quiero que observen esta imagen y que la graben en sus mentes porque aquí viene el porqué de la decisión en este tipo de técnica que estamos utilizando. La importancia del septum o de la furca es alta porque tenemos una zona en la que tenemos una vascularización extrema. Estamos trabajando en un área en donde hay muy poco o nulo hueso portical. Estamos trabajando únicamente hueso esponjoso con alta vascularidad. Tenemos excelente aporte de células en esa zona. No tenemos ningún problema en la regeneración. No tenemos ningún problema en la aceptación de un implante en esa zona. Entonces, estamos trabajando en una zona rica, rica para que nuestro procedimiento quirúrgico sea exitoso. Esa es la importancia de nuestro septum y tenemos que entenderlo. Aquí podemos ver esta imagen. Esta imagen me encanta porque siempre que menciono que aquí podemos colocar un implante en la furca o en el septum o en el fulcrum, como le quieran ustedes llamar, vemos esta imagen y resulta imposible. ¿Por qué? Porque estamos viendo una imagen bidimensional, obviamente. Excelente. Sería que tuviéramos siempre la mano. De hecho, así debe de ser. Una tomografía para cada caso y así nos podemos dar cuenta y hacer una planeación correcta de estos casos. Pero si vemos esta imagen bidimensional, podemos observar que resultaría imposible pensar en un implante inmediato en esta zona. Sin embargo, tenemos que hacer una gran diferencia en nuestras mentes de lo que es un triángulo y una pirámide. Les soy muy honesto. Digo, esto resulta como muy de primario. Y van a decirme, doctor, yo sé que es un triángulo, yo sé que es una pirámide. Claro. Tenemos una imagen bidimensional y una tridimensional. Y lo entiendo perfectamente. Pero ya cuando estamos trabajando en cada caso, se nos abre una panorámica diferente en cuanto a la importancia del área en que estamos trabajando de manera tridimensional. Estamos viendo aquí la imagen bidimensional, que es una radiografía sencilla, una radiografía periapical. Y la imagen fotográfica, literalmente ya, de la zona a trabajar. Y estamos viendo ahí la furca de un primer molar inferior. Es uno de los casos más comunes. No es una técnica que utilice diario, solamente cuando se presenta el caso. Pero me encanta. Me encanta la técnica porque tenemos un margen de éxito bastante favorable. Ahora, sé que estamos situados en diferentes partes de la República. Les voy a platicar un poco. Aquí en Tijuana tenemos siempre premura. Tenemos siempre prisa. ¿Por qué? Porque nuestro gran porcentaje de pacientes viene de Estados Unidos. Y por lo regular, algunos de ellos o muchos de ellos no tienen la oportunidad de estar regresando constantemente a la frontera. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Haz lo que puedas hoy porque hoy es mi único día que vengo. Y buscamos ese tipo de alternativas. El colocar un implante inmediato en zonas en donde normalmente uno pensaría en hacer un infertócio, esperar algunos meses y después volver a entrar y accesar a la zona de implantación. Tenemos en cada caso, como les decía, es un caso completamente diferente. Tenemos muchas diferencias entre un diente y otro, entre un órgano dental y otro. Podemos ver aquí el número de raíces, por ejemplo. Podemos ver la disposición de las mismas raíces, la cercanía de ellas, incluso el que estén unidas una de otra y nos crea un alveólogo completamente inservible para trabajar en esta técnica. Muy bien. Aquí podemos ver, digo, esto es una imagen en cortes, pero esto es mucho más fácil si lo vemos en una tomografía. Debemos de acostumbrarnos, es una sugerencia para todos ustedes, tenemos que acostumbrarnos a no ver ningún solo caso sin la presencia de una tomografía. La tomografía nos va a dar la imagen tridimensional que necesitamos para poder obtener una idea a lo que nos vamos a enfrentar en el momento de la preparación quirúrgica. En la primera imagen podemos ver la zona coronal de la furca y podemos ver que tenemos un acercamiento entre raíz y raíz alto. Si colocáramos el implante en ese momento, obtendríamos únicamente la retención del remanente óseo de la parte vestibular y lingual de esa cresta interradicular o perdón, la cresta de la furca. ¿Sí? Y ahí es donde nos detenemos y decimos, no se puede este caso, no es posible, va a fracasar. Y quiero recordarles la imagen que vimos en el implante inmediato anterior en donde teníamos un contacto del remanente óseo con el implante mínimo. Bueno, aquí en el caso de un molar, ya sea un molar de tres raíces, de cuatro o de dos, podemos obtener únicamente remanente 360 grados alrededor del implante a partir del tercio coronal. Existen unos casos en los que no es posible, obviamente, se los voy a mostrar en un momento, pero podemos ver aquí si está colocado el implante en el círculo azul que están observando, pues que al final en el tercio apical tenemos una cobertura total del implante, obviamente con la aceptación de todas las cuerdas en esa zona y tenemos una estabilidad primaria contundente. Como les decía, todo depende de la anatomía de cada diente. No podemos generalizar y decir que esta técnica va a ser para todos los casos, definitivamente no, pero es una gran alternativa para casos donde tenemos esta gran oportunidad. Yo les sugiero siempre que busquen alternativas para todos los casos porque no podemos generalizarlos, no podemos utilizar la misma técnica en todos los casos. Este es el propósito de nuestro tratamiento, tener un implante inmediato, ligeramente profundo, porque tenemos la cresta de la furca profunda, a diferencia de las crestas perirradiculares, pero la importancia es esta, tener un tratamiento exitoso al final. Tenemos casos como este, obviamente, en donde tenemos raíces fusionadas. No es posible, obviamente, en estos casos hacer esa técnica, elaborarla de esta manera, pero tenemos que diagnosticar cada caso de una manera independiente y no podemos aceptar casos sin un diagnóstico previo. Mi sugerencia, como les insisto, es siempre tener una tomografía antes de hacer cada tratamiento porque eso nos va a dar la pauta o la llave para cualquier diagnóstico y que nuestro tratamiento sea exitoso. Tenemos casos como este, donde tenemos una raíz en C. Los endodontistas saben de lo que les hablo, es un caso complicado. Obviamente, no es posible tampoco hacer esta técnica. Quisiéramos todos tener casos como este. Tenemos unas raíces extremadamente abiertas, amplias, y nos dejan una furca expuesta y amplia como para trabajar y poner lo que uno quiera ahí. Ojalá y si tuviéramos los casos, no siempre es de esta manera. Muy bien, espero no ir muy rápido. Con frecuencia, quienes prosperan en el mundo real no son los más inteligentes, sino los más temerarios. Esta es una sugerencia muy personal, de manera personal. no se detengan. Siempre busquen alternativas. Sabemos que la odontología avanza día con día y lo que vimos hoy y mañana ya es obsoleto, pero todo depende de nuestra intención. Recuerdo mucho un doctor que hace 25 años me dijo, oye, felicidades, vas en buen camino para ser dentista, pero la verdad, yo ya me aburrí de ser dentista. Ya me cansé de ser sacamuelas, tapamuelas y estoy enfadado. Me decía, yo me voy a dedicar a otra cosa. Yo en ese momento pues estaba iniciando mi carrera, estaba con todo el ímpetu y sin embargo, cuando escuché esas palabras o tal vez otra persona hubiera dicho, uy, pues a qué me estoy enfrentando si la odontología me va a aburrir en un futuro. Les voy a decir una cosa, la odontología puede ser tan aburrida como uno decida hacerlo o tan increíble como uno lo lo convierta, pero depende de nosotros. Nosotros tenemos que tener la actitud de convertir la odontología en algo grandioso para no caer en este tipo de situaciones como decías, doctor. Muy bien, cuando me correspondió dar este tema en Los Ángeles, no había mucha literatura al respecto o no me di tal vez a la tarea de buscarla correctamente. Encontramos tres literaturas únicamente en cuanto al tema. El doctor Luchetti en el 2012 empezó a hacer expansión de la cresta interradicular y le gustaba únicamente utilizar premolares para poder utilizar la cresta entre las raíces de los premolares superiores. Era un momento excelente para empezar a practicar en sus casos. creo yo que todos nos hemos presentado con casos en donde nuestra imaginación vuela y donde empezamos a tratar de buscar alternativas para cada tratamiento. Les voy a decir una cosa, habemos millones de dentistas en el mundo y a más de uno se nos ocurrió lo mismo ya. Este doctor Luchetti en el 2012 empezó con este tema, le gustó, lo preparó y lo presentó en un journal y quedó en el olvido. sin embargo después viene la doctora Lauritano en el 2015 y dice ¿saben qué? me gustó cómo presentó el doctor Luchetti su caso. Bueno, a mí se me ocurrió hacerlo sin eliminar las raíces aún hacia un acceso a nivel furca sin eliminar su diente y preparaba la colocación del implante al final sacaba el remanente de raíces que quedaban y tenía una colocación de implante. Yo en lo personal no utilizaría esa técnica, no me parece muy convincente, creo yo que fracasaría porque estaríamos eliminando el remanente óseo de esa furca y lo que queremos es salvarla, queremos utilizarla. Después encontré esto del doctor Smith y el doctor Tarnum quien lo conozca es muy simpático pero cuando se pone serio se pone serio y miren aquí empieza a hacer una investigación exhaustiva de lo que son los sitios o los alveolos residuales post extracción y empieza a medir, dice bueno voy a ver cuánta dimensión tengo en los alveolos y cómo la puedo utilizar y ya saben empieza a medir milímetro a milímetro, empieza a hacer una clasificación y empieza a determinar qué casos son convenientes y cuáles no y al final resulta con esta clasificación esto es muy importante y quiero que pongamos atención en esto la clasificación a la que él llega a la que él concluye es tres tipos tres tipos de alveolos el tipo A obviamente aquí lo está ejemplificando con un molar superior pero es muy similar al inferior en este caso la clasificación el tipo A la porción coronal del implante se contiene completamente en el septum o en la furga que es este caso en donde tenemos 360 grados cubierto el implante de remanente óseo caso ideal obviamente quisiéramos que todos los casos fueran como este existen a mí me ha tocado muchos como este y agradecidísimo estoy en esto pero también existe el tipo B que es el más común el tipo B existe una estabilidad primaria o sea tenemos un buen anclaje mecánico del implante a nivel apical y medio pero una o más caras del implante están expuestas al mismo nivel coronal y se dan cuenta en la zona palatina en la que más se expone puesto que el alveolo palatino es el más amplio y al final el tipo C el menos conveniente no hay septum están las raíces fusionadas y no hay una estabilidad primaria aquí podemos elegir entre un implante más ancho si lo permite o si se puede y buscar una estabilidad apical en lo personal yo no buscaría un implante más ancho no me gustan estos casos así en manos de colegas yo sé que pueden funcionar excelente yo lo he visto pero tenemos que empezar a buscar esas alternativas ahorita les voy a presentar algunos casos con respecto a estas opciones aquí podemos ver la clasificación ya en vivo en la primera en su lado superior izquierdo pues vemos la tipo A en donde tenemos un implante completamente cubierto del remanente óseo podemos ver que las raíces estaban pues muy muy abiertas y podemos tener literalmente un caso ideal en el cuadro superior derecho podemos observar el caso más común a lo que nos presentamos diariamente que es una exposición de las cuerdas del implante en una o más de las caras de los alveolos radiculares ese es el caso más común y al que más doctores le temen pero en realidad es algo que está en mejores condiciones que un implante inmediato y en la parte de abajo podemos ver el tipo C que es el que nadie quisiéramos ver raíces fusionadas y bueno aquí ejemplifican con un implante inmediato ancho lo personal ya no no entran dentro de este tema pero los quiero mencionar para que sepan de lo que se trata cuando lo vamos a utilizar también o cuando se convierte un tipo B en un tipo C cuando empezamos a hacer un fresado de ese foramen apical cuando empezamos a hacer un fresado de esa furca sin hacer expansión que es esto destruimos el poco remanente óseo que nos estaba quedando muy bien la técnica es muy simple hay que eliminar la parte coronal porque si hacemos una extracción convencional podemos fracturar las corticales y eso es lo que menos queremos exponernos porque queremos trabajar de inmediato aquí podemos ver unas imágenes de la doctora Lauritano que eliminaba la corona clínica al final hacia su odontosección para poder empezar la extracción pero ella como les decía empezaba a ser su fresado a través de esas raíces yo no lo recomiendo mucho de hecho cada uno de nosotros tenemos una técnica muy diferente para una odontosección todas son válidas doctores todas son válidas colegas en cada mano una técnica puede ser extremadamente sencilla como en otras manos puede ser muy complicada creo yo que todos tenemos la capacidad y las habilidades para hacerlo no se preocupen nadie tenemos la última palabra en este tema nadie tenemos la panacea en ningún otro tema al final de cuentas tenemos la oportunidad de saber qué es lo que vamos a hacer siempre y cuando lo practiquemos es un ejemplo de un molar inferior en donde podemos ver que también tenemos la odontosección mi recomendación principal es esta siempre haga una odontosección no nos metamos en problemas en una extracción que puede ser muy simple a hacerla complicada muy bien como les decía lo importante de este caso lo importante de esa técnica es hacer una expansión de esa furca hacer una expansión del remanente óseo de la furca para ello podemos utilizar algo tan simple como un osteotomo o irnos tan complejo como un piezotomo o expansores yo en lo personal he utilizado todos y al final he caído en expansores como mi mejor opción la expansión como ustedes saben pues debe de ser lenta y gradual el propósito no importa cual sea la técnica que utilicen no importa cual sea el instrumento que utilicen el propósito es hacer una expansión de ese remanente óseo para poderlo utilizar y tener la suficiente estructura para poder sostener un implante inmediato en IOSEN tenemos este kit en lo personal es un kit que me encanta el asset kit que es para hacer expansiones no siempre lo podemos utilizar como uno quisiera la técnica es muy simple pero podemos utilizar muchas de estas fresas en esta técnica y créanme que es excelente en mis manos ha funcionado espero que en las suyas también creo que así va a ser implantes todos podemos saber sabemos todos que hemos estado en varias opciones de colocación de implante sabemos que la implantología ha evolucionado a tal grado de que todos los implantes de cualquier compañía han llegado a la misma conclusión el implante de conomorse con un hexágono interno es lo mejor pero si a eso le añadimos la gran anatomía externa del implante las cuerdas del implante las cuerdas externas del implante pues tenemos una retención mecánica ideal para cuando tenemos casos como este muy bien a desconocer una verdad nos hace esclavos de una mentira miren este este tema eliminé mucha parte del tema la parte aburrida van a decir bueno pues ya estamos en la parte aburrida ahorita no doctores la parte aburrida es la parte histológica cuando de repente empezamos en una conferencia y empieza el doctor a ver imágenes histológicas cortes histológicos y todos decimos este es el momento de irnos por el café porque no estamos acostumbrados a esta a esta parte de la investigación el el propósito de de mencionarle simplemente este tema es para que sepamos cómo va a funcionar nuestra osteointegración en estos casos es un tema que normalmente tiene 40 minutos de duración yo lo reduje a 3 a 3 este diapositivas espero ser muy muy entendible en esta parte ¿no? la histología en un proceso de una extracción en un implante inmediato consta de 3 fases es muy simple la fase inflamatoria es una fase en donde como todos sabemos pues empieza la formación de un hematoma existen células inflamatorias y fibrinas aparece una hemorragia y se empieza a formar el el coágulo ¿no? todos lo sabemos esta parte es muy simple dura de 1 a 2 días deja de sangrar pero la parte importante en este en esta fase es que empieza a haber una proliferación de células mesequimatosas ¿qué es esto? el organismo nuestro organismo simplemente dice sabes que algo ocurrió en esta zona un dentista hizo una extracción lleven todas las células de reparación a esta zona y después les aviso que van a hacer esa es la fase en donde simplemente hay una aglomeración de células inflamatorias en la fase número 2 es la fase de reparativa es la fase en donde empieza a haber una proliferación osteoblástica es esto las células mesequimatosas llegaron a la zona de extracción y empiezan a hacer su función empiezan a decir sabes que vamos a formar una matriz ósea inmadura y empiezan a formar este hueso inmaduro hueso sin calcificación todavía dura de 3 a 6 semanas esa es una fase en donde muchos de repente dicen bueno suficiente con esto vamos a empezar a hacer una implantación mi recomendación no lo hagan en manos de otros expertos funciona en mis manos no ha funcionado como me gustaría y después viene la fase de remodelación esta es la fase más importante es donde en realidad se empieza a absorber el injertoso que hayamos colocado y empieza a haber una remodelación de esta zona celular para buscar la formación y la absorción en donde se requiera esa etapa dura aproximadamente 6 meses todos sabemos esta parte nada más quería mencionárselos para que estemos en la misma sintonía en resumen número 1 se estabiliza el coágulo número 2 se revasculariza existe una angiogénesis empieza a haber formación de microvasos y la migración de osteoblastos y número 3 la remodelación ósea se absorbe el hueso artificial por biostoclástica y empieza la formación de hueso real todos sabemos eso y les puedo mostrar esta imagen es muy obvia y muy sencilla de entender en el cuadro principal aparece el injerto óseo número 2 la revascularización y el 3 la actividad osteoclástica eliminando el hueso o las partículas de hueso falso que hemos colocado y la formación de nueva matriz ósea muy bien aquí empieza la parte importante ¿qué vamos a colocar? estamos hablando de un implante inmediato ¿qué vamos a colocar? tenemos remanente óseo en donde vamos a colocar nuestro implante pero está rodeado de espacios vacíos está rodeado de los alveolos de las raíces es muy importante que sepamos qué material vamos a utilizar les voy a hablar muy rápidamente de cuál es el mejor material y es una pregunta que creo que todos nos hacemos de repente no sé si a ustedes les ha tocado algunas ocasiones que nos encontramos con algunos colegas y te preguntan oye ¿qué estás haciendo? ¿qué estás injertando? no, pues yo estoy injertando este material y nunca falta el doctor que te dice uy, no, estás atrasado esta es la nueva moda mira, este es el bueno y uno piensa bueno, lo estoy haciendo mal ¿cuál es el mejor material? el doctor, es la verdad es esta preguntémonos primero esto ¿por qué hago las cosas como las hago? ¿por qué mis procedimientos quirúrgicos son así? y si nuestra respuesta es porque así siempre lo he hecho es un tiempo de evaluar un cambio es un tiempo de empezar a buscar alternativas y empezar a investigar y a probar con otros materiales ¿sí? ¿cuál es el mejor material para injerto óseo? bueno, hay varios como todos sabemos el autograft ¿no? el autoinjerto tomamos partículas óseas del mismo paciente y las colocamos en ese momento por muchos años fue la llave del éxito ¿por qué? bueno, porque tiene células del propio paciente tenemos estructura estructura molecular estructura ósea tenemos biocompatibilidad no tenemos que estarnos preocupando si le va a funcionar o no no hay costo es el paciente es inmediato lo obtenemos en ese momento contiene factores de crecimiento vaya la lista se hace larga y larga y larga ¿sí? es una muy muy buena opción sí, es cierto por muchos años la utilizamos pero no siempre es la mejor ¿cuáles eran las técnicas? hace muchos años era de trabajar en la crestiliaca era muy agresivo era muy doloroso tenía muchos tenía muchos problemas posoperatorios la región mentoniana efectos secundarios tremendos teníamos que tener una segunda intervención quirúrgica un segundo acceso no era muy conveniente no todos los pacientes lo aceptaban podíamos haber estudiado anatomía y obtenido la mejor opción para poderlo lograr pero al final de cuentas estábamos trabajando en una zona donante muy vascularizada y en donde no quisiéramos meternos en problemas ¿por qué? porque podemos obtener una simple parestesia temporal pero hubiera podido ser permanente edemas y en algunos casos necrosis ¿no? hay manos expertas en donde funciona excelente lo respeto mucho a mí no me gustó lo utilicé algunas veces me pareció que era innecesario otro lugar la tuberosidad excelente lugar para obtener injerto un injerto autoinjerto para el paciente el problema de la tuberosidad era el acceso no tenemos la misma oportunidad de trabajar ahí y me acuerdo ¿no? y creo que todos tenemos un vago recuerdo de cuántas veces sacamos molares terceros molares que venían con tuberosidad y decíamos ojalá y pudiéramos obtener este de una manera más sencilla pero bueno otros lugares la rama ascendente para mi gusto ese es el mejor lugar para sacar láminas o tablas de hueso bloques tenemos muy pocos efectos secundarios es muy sencillo muy sencillo y prácticamente indoloro también tenemos algunas opciones como era el bone scrapper o las rastrillos de hueso los utilizamos metálicos plásticos desechables y obteníamos las minillas de hueso raspando la cresta cortical del paciente en lo personal si se obtiene muchas partículas pero en lo personal no fue de mi agrado no era muy favorable el procedimiento insisto hay personas que les encanta este excelente también pero en mis manos no me gustó mucho los colectores de hueso tampoco fueron una buena opción en su momento porque venían contaminados las partículas óseas venían contaminadas pues con saliva en ocasiones o con elementos que no quisiéramos en el efecto óseo se utilizaron por mucho tiempo también algunas personas lo siguen utilizando es excelente pero no siempre la mejor opción después vinieron los colectores en fresa estos los utilicé por mucho tiempo también son muy buenos son unas muy buenas opciones un colector excelente para mi gusto únicamente eliminan 0.5 milímetros de la cresta de cortical y obtenemos chips o partículas de hueso excelente para utilización pero teníamos que buscar el lugar en donde fuera el donante ¿no? IOS & Ostem tiene este tipo de fresa no estoy muy seguro si ya está a la venta aquí en México pero es una excelente opción también muy similar a las pasadas me encanta me encanta esa técnica a mí lo personal es la que más les recomiendo si quieren obtener hueso autólogo el problema aquí es nada más de que tenemos que preverlo tenemos que preparar una liberatriz más amplia para poder obtener este hueso otras técnicas son de las trefinas o los trépanos para obtener algunas partículas pero no fue muy de mi grado otro tipo de injerto óseo es el halograft que proviene de otro individuo de la misma especie que es este hueso humano todo el mundo lo conocemos mineralizado desmineralizado congelado hay una gama tremenda de este tipo de injerto óseo cortical esponfoso mezclado a porcentajes en bloque particulado miren hay mucho en el mercado hay mucho en el mercado en hueso cadavérico es una buena opción también yo les voy a hablar de mi experiencia lo que yo sugiero y lo que me ha funcionado en mis manos marcas hay muchas ustedes lo saben aloplast el sustituto óseo natural o sintético fosfatos de calcio hidroxapatita biocerámicos esta es una gran historia este me encanta porque ha sido de gran utilidad por muchos años el sulfato de calcio la hidroxapatita los polilácticos los bioporales creo que en su momento hace algunos 15 años todo el mundo llegamos a escuchar acerca de ellos a mí me encantaba siempre estarme metiendo en problemas y probaba con todos ellos y veía cuál era el resultado les voy a decir la verdad todos van a funcionar en nuestras manos todos van a tener un resultado favorable pero no todos son los más convenientes el material de trifosfato cálcico o bifosfato cálcico son partículas muy semejantes a la estructura ósea no iguales muy semejantes simplemente y con buena predicción para poder obtener una buena matriz ósea inmediata no todo es para nosotros esta es una historia excelente me gustaría platicarles de este material creo que ya no existe pero hace 20 años me tocó utilizar mucho bioplante estaba pues como muchos de nosotros intentando buscar otras alternativas para evitar el colapso de nuestros casos no para implantes sino para poder colocar un puente que no se nos formara ese espacio debajo del póntico y salieron estas marcas en donde te ofrecían estas pequeñitas esferas algunos de ustedes que sean contemporáneos han de saber de lo que estoy hablando el bioplante te vendían estas esferitas increíblemente yo nunca entendí pero cada esferita tenía un edificio cómo lo hacían no lo sé siempre me sufrí esa duda el componente polimetil metacrilato sulfato de bar hidróxido de calcio poli hidróxido y metacrilato es algo que en su momento era lo único que había hace 20 años estoy insistiendo fue exactamente en el año 2000 lo utilicé por varios meses y varios casos funcionaba sí, sí funcionaba teníamos una cicatrización ósea tremenda el problema era otro salió después un documento en donde explicaban que sí, sí funciona te explicaban cuál era la técnica ese pequeño orificio que tenía cada esfera era muy útil porque ahí podían penetrar las partículas de nuestra sangre y vaya nos trataban de convencer histológicamente incluso de que esto funcionaba y sí funcionaba les soy honesto les estoy mostrando algunas imágenes del documento pero lo que es lo que obteníamos obteníamos esto obteníamos granito en pocas palabras era excelente en su momento para un lugar en donde no íbamos a colocar implantes pero me tocó varios casos en donde yo lo coloqué y quise accesar de nuevo a esa zona implantaria para colocar un implante y lo que obtenía era un granito literalmente las partículas no se disolvían completamente y permanecían ahí no era muy de mi gusto obviamente ya desapareció el mercado creo por ahí hay una marca que lo sigue utilizando pero ya no está tan a la venta el sulfato de calcio vamos bien todavía el sulfato de calcio un material utilizado por muchos años me encantó esto lo utilicé hace aproximadamente 10 a 15 años por mucho mucho tiempo y me encantaba tenía una absorción completa no había partículas que se quedaran posteo conductivo había una migración fibroblástica tremenda no había respuesta inflamatoria y esto me encantaba también y después lo empezamos a mezclar digo lo empezamos porque fui yo el que empecé a mezclarlo con partículas de sulfato de calcio perdón sulfato de calcio con trifosfato cálcico ¿no? el hueso artificial pero para darle un poco más de resistencia aquí tengo un caso les voy a pedir una disculpa por estas fotografías son de hace 15 años son unas fotografías un poco malas pero para que entiendan cómo lo utilizábamos era un caso de tres implantes muy antiguos y con movilidad tremenda tiene una tomografía en aquel entonces era lo que veíamos 15 años más o menos de este caso estoy pasando un poco rápido no es tan importante esto lo que quiero que vean es cómo lo utilizábamos utilizábamos una técnica tremenda para la extracción de este caso es una técnica de empuje y arrastre se caía solito esto no se cree es un caso muy sencillo el puente este las coronas unidas estaban flotando literalmente la encía simplemente las las tomamos y las quitamos y esto es lo que obtuvimos implantes de los antiguos de los que eran cilíndricos completamente sin cuerdas y mezclados con otro tipo de implante disculpen por la fotografía son muy viejitas no soy bueno en fotografía pero en aquel entonces era peor eliminamos el tejido granular lo que obtuvimos tejido de granulación eliminamos todos los tejidos que estaban circundando se limpió y aquí está lo importante la mezcla en aquel entonces utilizaba yo el hueso humano y lo mezclaba si pueden ver hay unas partículas blancas con trifosfato trifosfato cálcico perdón ¿por qué lo hacía? me van a preguntar yo también me lo pregunto ¿por qué lo hacía? tenía temor en ese momento sabíamos que el hueso humano tenía una absorción muy rápida y a los cuatro meses queríamos ingresar para colocar un implante y no teníamos más que un colapso tremendo si teníamos algún remanente de este de este mismo injerto en el fondo a nivel apical pero a nivel coronal desaparecía por completo además radiográficamente no alcanzábamos a ver la evolución de este de este injerto óseo entonces yo lo que hacía pues mezclaba como muchos de nosotros que lo hicimos en aquel entonces me gustaba usar el suero del paciente también y lo colocábamos al final preparaba mi sulfato de calcio y literalmente les voy a platicar es un yeso lo colocaba encima lo secaba con rollos de algodón y créanme lo era como un yeso se endurecía y me creaba una cortical falsa en ese momento colocaba mi membrana y punto suturábamos es una técnica que utilizaba hace 15 años con mucha frecuencia y me daba muy buenos resultados no los que yo hubiera esperado pero eran buenos resultados insisto no podemos casarnos con una sola técnica de injerto óseo ni con una técnica de colocación de implante tenemos que buscar alternativas investigar y probar después vienen aquí en la lista los xenografe los que vienen de otra especie que son los más utilizados actualmente personalmente me encantan provienen del cerdo vaca caballo cordero vaya de lo que hemos encontrado en el mercado actualmente cuál era el problema los pacientes decían pero cómo viene de un animal no quiero problemas en mis hijos si ya saben teníamos el temor pero en realidad hemos visto que la estructura la macroestructura de los injertos óseos provenientes de animal son muy similares a las de nuestras en el bloque aquí podemos ver uno que proviene de equino de caballo y son literalmente idénticas en realidad muchos o si no todos de los injertos óseos provenientes de animales son extremadamente paracidos a los nuestros que es lo que hacen los cortan les eliminan el paquete celular eliminan completamente todas las células del injerto y lo que tienen simplemente son estructuras o macroestructuras de calcio ¿para qué? para poderlo utilizar y si lo compara microscópicamente con el humano hay una similitud tremenda y esto creo que ya lo hemos visto por años ¿no? marcas les puedo mencionar muchas pero actualmente yo tengo cerca de un año utilizando AOS y he obtenido mis mejores resultados no tengo ningún problema con este no tengo necesidad de hacer mezclas ya ya tengo el mejor resultado con este injerto óseo y no hay colapso visible en los primeros seis meses se los recomiendo ampliamente estructuralmente pues podemos ver que el hueso natural no tiene ninguna diferencia con el AOS me causaba gracia recuerdo cuando llegaba a alguna compañía y me decía doctor este es el bueno este es el injerto bueno y no sé si a ustedes les pasaba pero a mí me pasaba frecuentemente déjame dos le decían vamos a probarlo y así es por eso que probé bastantes injertos óseos la verdad me pueden preguntar ahorita de cualquiera y creo que todos los probé he llegado a la conclusión que todos funcionan les insisto todos funcionan pero no todos son para los mismos casos y en lo personal AOS me ha encantado y he obtenido los mejores resultados no creo que lo tenga que cambiar por el momento muy bien este es un caso es la radiografía principal que empezamos hace un momento al inicio de la plática para un implante inmediato en Furca espero que se alcance a ver bien en sus pantallas este les soy honesto no es un caso mío es un caso del doctor Luchetti si se dan cuenta es un implante con hexágono externo no me gustan a mí esos casos no me gustan incluso este caso pero la osteointegración fue tremenda fue muy buena tenía un periodo de seguimiento de de 3 a 10 años si no me equivoco lo último que presentó la la parte protésica es la que me incomoda a mí en estos casos en un caso tan tan superficial creo yo que los implantes deben de tener como todos sabemos una colocación más subcrestal para que tengan un éxito protésico esta es una imagen importante para mí este es uno de los de los casos de implante en Furca colocado hace cerca de 10 años aproximadamente y la la importancia de la provisionalización el poder obtener una estructura de tejidos blandos como esta es lo que nos va a dar la pauta para poder decir tuve éxito en este implante creo que si todos nos ponemos a valorar la colocación del implante es una parte mecánica literalmente mecánica en muchos de nosotros la la hacemos de una manera como les insisto mecánica con aparatos con fresadoras con etcétera todos sabemos la técnica la importancia de la técnica es que lo hagamos de acuerdo a lo que el distribuidor nos dice los parámetros de velocidad los parámetros de irrigación etcétera pero la parte para mí más importante es el trabajo de tejidos blandos no les quiero ofrecer otro tema la verdad esta es una conferencia muy buena el manejo de tejidos blandos pero esto es lo importante queremos obtener esta imagen siempre a nuestros pacientes poder colocar una corona y que nadie note que hay un implante de determinada dimensión debajo esto es lo que queremos obtener siempre disculpen la imagen borrosa desde hace 15 años aproximadamente 10 años perdón muy bien les voy a presentar aquí algunos casos ya más rápidamente para poder ir a las preguntas es un caso de un implante en furca estamos con el pide paralelismo podemos ver ahí las paredes de la furca todavía sabemos que si lo vemos de esta manera estamos viendo únicamente una imagen bidimensional y podemos decir bueno es que ¿cómo va a caber un implante si estamos viendo únicamente un pequeño triángulo o una pequeña superficie para trabajar pero en realidad estamos físicamente viendo esto estamos viendo una expansión de la cresta furcal pero tenemos todavía el remanente óseo vestibular y lingual o palatino en este caso de la zona para implantar debemos tener siempre eso muy en cuenta es otro caso muy similar siempre vamos a ver ese tipo de imagen siempre vamos a obtener ese tipo de resultado no debemos de temer en la estabilidad primaria créanmelo es una estabilidad increíble mejor que la un implante inmediato en la región anterior este es uno de los primeros casos en donde se hizo una expansión también obtuvimos el mismo caso obtenemos la misma imagen y obtenemos el mismo resultado en cuanto a estabilidad primaria aquí viene lo importante y ahí lo pueden ver en la última imagen del lado derecho inferior es que el injerto óseo tiene que ser bien elegido y colocado tenemos que colocar un injerto óseo investigado por eso les comento les ahorro la investigación utilicen injerto bovino otro caso este es un caso muy muy simple muy sencillo la misma técnica expansión injerto simple otro caso una fractura no tengo mucho que explicarles en cuanto a la técnica ya se las expliqué previamente el injerto óseo es la clave del éxito la estabilidad primaria se las va a dar por ende el caso y aprender a hacer la expansión es algo muy importante ser pacientes hacer siempre expansión en un seguimiento de uno de los casos 2012 y la evolución del caso 2014 disculpen la radiografía ¿sí? muy bien este es un caso superior si me voy a poner a elegir creo que los casos superiores son más sencillos tenemos más superficie en que trabajar y más probabilidad de éxito los casos inferiores pueden tienden a fracturarse más esas tablas remanentes y tendemos a tener un poco más de problemas en estos casos voy a pasar rápidamente no hay mucho que hablar de este caso la verdad es que es muy sencillo tenemos un caso de una pieza con tres raíces la furca es enorme es un caso tipo A en donde tenemos un implante desde ápice hasta la zona coronal completamente cubierto por remanente óseo en ese momento yo utilizaba los expansores los osteotomos es una técnica que en el segmento superior me encanta en el segmento inferior utilizo más los expansores mecánicos como el S-Kit al final recapitulo con la última fresa pero todo lo hago con expansión y vean el caso es un caso excelente la verdad es muy sencillo mucho muy sencillo no debemos de temerle esos casos vemos la la osteotomía muy obvia muy firme provocación de implante y aquí viene la parte importante vamos a hacer el injerto de tejido óseo artificial para hacer el relleno de esos alveolos que teníamos expuestos otro tip que les voy a pasar es traten de utilizar siempre cicatrizales pilares cicatrizales lo más amplio posible actualmente yo creo que yo utilizo únicamente de 7 milímetros o más si es posible nunca me voy más abajo excepto pues en casos que no sean molares obviamente pero eso me da la pauta para tener una mejor estabilidad del tejido de injerto que colocamos y creo que es excelente opción muy bien la disciplina estamos a punto de terminar la disciplina tarde o temprano va a vencer a la inteligencia si estamos utilizando las técnicas que consideramos pertinentes para cada caso si las practicamos si investigamos si nos verdaderamente nos ponemos a dedicarnos a cada caso como un caso único como un caso que nos va a llevar al éxito tarde que temprano vamos a tener una disciplina tremenda para nuestras oficinas y podemos tener casos que se pueden ver complicados y se convierten en casos sencillos en su momento este es un caso del año pasado si no me equivoco es muy reciente muy simple se hicieron las extracciones de esos remanentes radiculares el molar tenía por ahí mucho tejido de granulación ocasionó un defecto óseo bastante amplio pero no nos detuvo estoy haciendo un injerto de AOS ahí por ocasión del implante y aquí tenemos el molar que es lo que me interesa que observen la destrucción era masiva sin embargo la furca estaba intacta teníamos destrucción de tabla vestibular teníamos una amplitud de las de las zonas de los de los alveolos tremenda y aparentemente no se podía colocar un implante si ven en la imagen superior izquierda pareciera que está completamente flotando el implante ahí sin embargo la estabilidad fue de 40 newtons es una estabilidad suficiente y el injerto que se colocó pues lo pueden observar ahí fue masivo en este caso opté por colocar una membrana no absorbible porque el defecto si era masivo el defecto abarcaba hasta el segmento anterior vestibular colocamos las suturas eso es otro tema muy muy importante técnicas quirúrgicas ojalá algún día lo pudiéramos escuchar selección de suturas selección de membranas etcétera este mismo caso al cabo de un mes se expone la membrana debajo de esa membrana ya existe tejido conectivo lo dejé con un cicatrizal pequeño debajo para no estar batallando en la búsqueda del mismo al final coloqué un cicatrizal más ancho y miren es algo sencillo este fue un cicatrizal de 5.5 actualmente me encantan los de 7 milímetros muy bien creo que todos hablamos siempre de lo bonito pero hay que también hablar de lo feo la peor experiencia es la mejor maestra he tenido fracasos claro que los he tenido aquel que diga que tiene puros éxitos o una de dos o miente o no tiene trabajo verdad si no tenemos fracasos no aprendemos hay que aprender de ellos en esta técnica si he tenido fracasos mi trabajo también es salir a algunas clínicas a apoyar a algunos amigos a doctores también a colocarles algunos implantes aquellos que no los colocan y desgraciadamente ahí pierdo yo el seguimiento de los casos protésicamente porque nada más coloco el implante pero este es un caso de una fractura de un implante inmediato un implante en furca que estuvo dos años en buen estado sin embargo me llamó la paciente y me dice que se movía creo que todos hemos visto algún caso similar después de dos años al revisarla pues sí era una fractura a nivel apical del implante y había una bolsa periodontal tremenda ahí una bolsa o una infección de la zona implantaria tremenda había perdido toda la integración de ese implante y la fractura se debía a que no existían puntos de contacto en la en la prótesis la prótesis estaba literalmente flotando entre dos dientes no había puntos de contacto esto ocasionó problemas periodontales perimplantarios y consecuencia pues la pérdida del sostén óseo y de futuro pues la fractura aquí vemos el seguimiento de este mismo caso estamos viendo la corona una corona un tanto eficiente pero al final tuvimos que sacar el disculpen tuvimos que sacar la porción del implante un año después se colocó el año siguiente perdón se colocó un implante nuevo y no hubo ningún problema todo quedó tan bien como se hubiera querido ahí podemos observar que hay un proceso infeccioso a nivel de periodontal eso ocasionó la pérdida de la de la conexión de nuestro remanente óseo con el implante podemos observar también pues que hubo un error ahí en la cementación bastante material de cementación debajo de la corona esto contribuyó también a este problema antes de pasar a este caso les soy honesto me van a decir bueno por qué fue el culpable el otro doctor no fue el culpable el doctor fueron algunas malas decisiones hay una pregunta que antes de que me la hagan se les voy a responder qué medida de implante es el correcto si estamos trabajando en una zona de furca los dos casos que les estoy presentando son mis fracasos son míos porque yo coloqué los implantes independientemente de quién trabajó en el paciente posteriormente y uno de esos casos el pasado fue un implante de 4 milímetros de ancho que en lo personal ya no lo hago siempre tiene que ser 4.5 o 5 de preferencia y he tenido un éxito invaluable en este sentido este es otro caso este fue una fractura completamente del implante implante de 4 milímetros también los dos fracasos fueron por un implante de 4 milímetros creo yo que he puesto cientos de implantes y muchos de ellos con esta técnica y únicamente en 15 años he tenido esos dos fracasos de implante en furca insisto implante en furca he tenido otro tipo de fracasos como cualquier otro pero pues la técnica para eliminar un implante fracturado todos la conocemos utilizar las trefinas al final quise colocar un implante de 7 milímetros de ancho para poder trabajar el mismo día les soy honesto no me gusta esa técnica la he utilizado ha funcionado en algunos casos otros no me gusta simplemente preferí hacer un injerto óseo y colocar una membrana de fibrina y listo espera unos meses y la recolocación aquí podemos ver las radiografías de este mismo caso hay que platicar muy bien de estos casos la verdad es que insisto aunque yo coloqué los implantes no coloqué las prótesis pero me responsabilizo siempre por estos casos me gusta que los pacientes estén contentos de principio a fin muy bien ser libre no es hacer lo que queremos sino estar contento con lo que hacemos les soy honesto soy amante de la ontología me encanta me encanta hacer lo que hago este es para finalizar este es mi último caso este es un caso de de un implante en cresta interradicular no en cresta perdón en cresta interdental no interradicular si pueden observar en el cuadro superior izquierdo es un una corona doble colocaron hay una corona volada faltan los el primer molar y sin embargo se inicializaron y colocó el doctor de una manera muy atinada tal vez el premolar volado la paciente pues tenía ya movilidad en esas piezas y tuvo la necesidad de hacer la extracción pero en ese momento pues obviamente decidimos colocarnos como deberían de ser en vez de colocar un tercer premolar bueno vamos a colocar un molar inmediatamente ahí y en el cuadro inferior derecho pueden ver que ya se colocó el expansor me encanta trabajar con expansores se ha colocado el implante eso es algo muy sencillo no les voy a explicar cómo se coloca simplemente buscar la posición adecuada para tener un un molar completamente ahí aquí la diferencia fue esta que el siguiente implante se colocó en la cresta interdental ¿por qué? porque los dos molares están inicializados y la cresta interdental pues es otra furca literalmente estamos trabajando en otra furca no lo es digo pero trabajamos en un remanente óseo muy similar créanme es excelente la técnica colocamos ahí su infarto óseo insisto investiguemos acerca de los infartos óseos probemos con ellos hasta que podamos obtener un buen resultado ahora ¿cómo podemos saberlo colegas? siempre hay que volver a abrir el nicho a trabajar para ver qué tipo de calidad ósea obtuvimos y así saber que estamos trabajando de la manera correcta y así saber que estamos eligiendo los mejores infartos para nuestros pacientes caso muy sencillo no tuvo más complicaciones es un implante en la cresta interdental ahí podemos ver el caso completo en radiografías el primer implante no hubo ningún problema estábamos trabajando en un remanente muy firme y el segundo implante pues en la cresta interdental es algo muy sencillo no hay mucho que platicar al respecto y bueno pues no me queda más que agradecerle su atención su paciencia la verdad es que no es fácil estar escuchando un sujeto que ni conocemos por tanto tiempo pero les agradezco mucho la paciencia y el interés espero que la información que les brindé hoy pues sea de su agrado y que sea la puedan poner en práctica en sus consultorios por el momento pues les deseo lo mejor que esta temporada sea lo más sencilla posible para todos nosotros estamos pasando por una situación difícil pero les deseo lo mejor bendiciones para sus familias y sus consultorios gracias a todos y suscríbete y suscríbete ¡Suscríbete!